La verdad que no sé cómo titular bien este vídeo, si las tazas me dan ansiedad, o las mujeres me dan miedo, o simplemente Progres descubren el anime en 2024. En el año 2024, o sea como 60 años después de que el anime se inventó, los Progres lo conocen y se escandalizan por una mona china con tazas grandes. Entonces, salió un artículo en Mary Station, un pasquín ultra progre que solía ser un medio de videojuegos serio, pero claramente ahora es simplemente un pasquín ultra progre de lo que está tan contaminado el mundo de los videojuegos, y el mundo de los medios, de las cosas frikis y de cultura pop en general, donde David Arroyo, este super progre que después le vamos a dar una visita en Twitter, tiró este artículo que se llama La sexualización de One Piece toca techo y da vergüenza ajena. El nuevo capítulo del anime es el ejemplo perfecto de lo que menos nos gusta de la serie y señala una vez más a Eiichiro Oda. Y todo por una escena que ocurre en la serie, que vamos a verle ahora, vamos a echarle un vistazo rapidito a la escena en cuestión, donde sale el personaje de Bonnie, yo no soy un fan de One Piece ni especialista en One Piece, así que no tengo ni idea, pero bueno, parece que naufragan o algo así, y está Bonnie toda mojada porque acaban de salir del agua, escurriendo la remera y puteándolos y no sé qué, y se la ve que está sin ropa, y que está así toda buena, ¿no? Y está con eso, pero bueno, Luffy también está todo mojado, y ahí está, bueno, de nuevo la tenemos ahí con sus mega tetotas gigantotas, ¿no? Vamos a ver otro plano, este plano también que fue muy polémico, porque la vieron ahí con las tetotas, ahora, ¿cómo les molesta y les asusta un plano nada más? Porque ¿cuánto dura en total la escena? 40 segundos en total, y ahí se está acomodando la remera, y listo, y queda ahí. Ahora, hay una gran polémica respecto a todo esto por numerosos motivos. Vamos a echarle un vistazo ahora más al artículo de Progressation. Este chico pone, lo admito, a veces me da vergüenza ver One Piece, no lo digo por los prejuicios asociados al mundo del manga y del anime, mucho menos por miedo a términos como otaku o friki, blanqueados en los últimos años, lo digo por la sexualización de sus personajes femeninos y el mal gusto en ciertas escenas. Cambia de canal, hermano. ¿Cómo te va a dar vergüenza ver One Piece? Si lo ves es porque te gusta. Me molesta la sexualización de los personajes femeninos, ¿qué problema hay? Ahora dice, para muestra del capítulo de esta semana, un episodio en el que sus animadores estaban tan ensimismados en los pechos de un personaje que se han olvidado de dibujar bien el resto del cuerpo. ¡Ay, qué horror! ¿Que ahora vas a ser juez de una animación? O sea, no. Claro, porque el anime no ha tenido errores nunca, ¿no? A Goku no lo dibujaron de forma nunca, los de Toei, ¿no? No nos rompa las pelotas. Un personaje que, por cierto, tiene 12 años. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! Acá vemos a alguien que arregla supuestamente el dibujo, lo del dibujo del hombro. Y después pone, a Oda tampoco lo eximo de culpa. Es evidente que la escena es parte de un panel suyo y no es la primera vez que cambia la máscara del pez por la del pervertido. De hecho, en el arco en el que se avecina en el anime, pondrá todas las mujeres de la tripulación a correr en tanga por la isla del futuro. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Qué problema hay? Le resulta indiferente que parte de la región esté congelada y que los hombres vayan bien tapaditos. Es más, ¿quieren conocer la explicación? Simple y llanamente, porque aprendió a dibujar culos sexys. Tan decepcionante como aquella vez en la que mostró su método para hacer personajes femeninos y resumió todo en trazar un palo y dos globos. Y acá tenemos a Oda contento porque ahora sabe dibujar lindos culos y quiere disfrutar dibujando culos. Es un artista dibujando lo que quiere. Es un artista que dibuja lo que quiere. ¿Habrá quien tergiversa y diga que tenemos algo en contra del sexo, la belleza y la volutuosidad humana? Sí. Argumentos pueriles que en el patio del colegio se rebatirían con un dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pasarse el día sexualizando hacia sus personajes no vuelve a Oda alguien moderno. ¡Al revés! ¿Y no es precisamente el autor quien repite una y otra vez que no quiere romances entre los sombreros de paja? ¿Porque son niños y esto es un relato de aventuras? Aquí vienen entonces esas escenas, esos ángulos de cámara y epítetos como sexy. No hay absolutamente nada de malo en personajes seductores. ¿Quién se ha quejado de Boajanco, que es la mujer más fuerte de One Piece, y depende sensualidad por cada poro de su piel? Pero tiene todo el sentido del mundo, está inspirada en Medusa y cuenta con una fruta del diablo, capaz de convertir en piedra, bla 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 bla. La secuencia en Bonnie es la última de una larga lista. Hace unos días también se tonteó con la niñofilia, al hacer que varios personajes se enamoraron de la serafim de Boa Hancock, la versión niña de la emperatriz, y las situaciones incómodas las hemos tenido a borbotones, en especial desde el Timeskip, en el que, por cierto, Oda destrozó el diseño de Nami, y resumió su desarrollo personal en que le habían crecido el pecho y la melena. ¿Y qué problema hay? O vamos a también olvidar de la escena de Robin en Dressrosa, que está inspirada en los viajes de Gulliver, donde saltan todas las alarmas al ver a la mugiwara atada, y con personajes diminutos saliendo de la falda y del escote. ¿Y eso te horroriza? Perdón, ¿eh? Son rara visa en un anime en el que cada vez se impera más el machismo y la sexualización. Me recuerda a mi adolescencia cuando me ponía a ver una película o serie en mi cuarto y mis padres se las ingeniaban para entrar cada vez que había una escena de sexo. Aquí no le ha pasado, entonces el pudor era comprensible. No de la cuestión, no de la escena en cuestión, sino el miedo que mis padres se sintieran en la obligación de ponerse a hablar conmigo de sexo. Una conversión natural y recomendable, bla, 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 bla. Aquí la vergüenza viene de la escena en sí. Si alguien entrara y me pillara viéndola, no sería capaz de justificarla. No tenés nada que justificar. A ver, le voy a contestar a este chico, ¿ok? Le voy a contestar. No tenés nada que justificar. Porque el anime es así. En el año 1973 teníamos del creador de Messenger, de Gonagai, teníamos a Cutie Honey, donde era una chica toda inocente que cuando se transformaba en super heroína era Cutie Honey que tenía unas tetotas así y a cada rato los demonios le arrancaban la ropa para dejarla en pelotas. Teníamos a Fujiko en Lupin, donde Fujiko era super sexy y también cada vez que salía pelaba tetotas, curvas, piernas. Teníamos a personajes como Minky Momo, una de las primeras Magical Girls, donde también cuando se transformaba pasaba de ser una nenita a ser una mina desarrollada. ¿Los japoneses siempre jugaron con esto de la edad? Sí, siempre. Blackjack, que es un manga creado por Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy, de los años 70. Maravilloso manga. Es mi favorito de Osamu Tezuka y tiene muchas adaptaciones al anime espectaculares. Donde hay un personaje que se llama Pinoco, que es la asistente, es la chica que vive con Blackjack, que es una chica de 18 años, pero por un procedimiento médico que él hace, que la rescata por ser un gemelo, esos gemelos que te quedan como un tumor. Algunas personas por ahí tienen un tumor toda la vida y al final resulta que es su gemelo que se malformó y les quedó con forma de tumor. Bueno, hay un caso de Blackjack, que es un cirujano, donde rescata este tumor que todavía sigue con vida esa persona malformada, pero tiene, cuando le da un cuerpo, combinándolo con partes sintéticas, artificiales, queda con un cuerpo y con un aspecto de niña, pero tiene 18 años. Aunque tengas el cuerpo de una niña, tú ya eres una mujer adulta. Ya no sé, doctor. Estuve 18 años en el cuerpo de esa unida mujer, por eso tengo esa edad. 18 años. Entonces está mucho todo ese juego de que la mina quiere como que la tome en serio como una mujer, pero en realidad Blackjack la tiene nada. Una niña te voy a tratar como una hija y se acabó. Entonces los japoneses juegan mucho con eso. Eso puede ser pervertido, eso puede ser machista, eso puede ser raro. Eso puede ser, chicos, están viéndolo con una lente occidental. Japón es una cultura distinta. Y los progresos son muy rapiditos para perdonar a que un árabe reviente a piedrazos a una mujer. No, son sus costumbres y hay que respetarlas. Como cuando llegan todos esos enepalabra a saltar Europa y vemos mujeres policía siendo acosadas, golpeadas y arrinconadas y montadas así como perros en celo por parte de esos negros de mierda. A ver, pero es su cultura y hay que respetarla, pobrecitos, son refugiados. Ahora, pero los japoneses son unos perversos porque dibujan minas en tetas. Son dibujos, chicos. Si no les gusta, consuman otra cosa. Si no les gusta, vean otra cosa. Vean cartoons americanos. Vean dibujitos de Disney. Vean cartoons gringos donde dibujan a las mujeres feas y gordas. Lean el cómic de la hija de Starfire. Vean Thundercats Roar. Vean Steven Universe. Vean esos dibujitos de mierda para progres. Donde las mujeres las dibujan feas y gordas. A propósito, con el cuento de la diversidad. Y antes que me quieran decir, no, pero bueno, eso es como Barbie, ¿no? Que genera un, ¿cómo decirlo, no? Un estereotipo de belleza hegemónico que es muy traumático para muchas niñas que lo ven y que nunca van a poder llegar a ser como eso. Porque ese discurso también se traslada a Barbie. A un montón, ¿no? Esa cosa de no, no, pero es que no es realista. No es realista. Es un dibujo. Lara Croft me molesta que esté tan buena y tenga las tetas grandes. Es Lara Croft. Toda la vida estuvo buena Lara Croft. Dejala ser igual que siempre. Y además, es parte de una fantasía. One Piece no es real. Es un cómic. Y después es un dibujo animado. Vamos a ver cómo lo encaran en el live action. Si ya en el live action ponen a una chica con las tetas exageradamente grandes. Y por ahí va a quedar más raro. Pero como es un dibujo, no debería ser raro. Hay que ver qué pasa, ¿eh? Porque además, el showrunner de One Piece, de Netflix, su personaje favorito es esta. La de pelo rosa, esta de las tetotas. Así que vamos a ver a quién ponen. Y para los que lloran niña filia, con el tema de, no, pero es que en realidad tiene 12 años, yo no soy especialista en One Piece. Ni siquiera soy fan, de hecho. Porque no entiendo. O sea, me gusta así y todo, pero no me conozco el lore, ¿no? Comió la fruta del diablo, y la piba era una nena de 12 años que podía envejecer, puede manipular lo que es el envejecimiento y el rejuvenecimiento. Y la mina se hizo crecer, pero no es que tiene ese cuerpo, pero sigue teniendo la mentalidad de 12 años. No, su cuerpo se condice con su mente. Entonces, creció toda. Se convirtió en un adulto, básicamente. No es como Tom Hanks en la película, que sigue siendo un nene, ¿no? Pero con el cuerpo de un adulto. No, no es quisiera ser grande. ¿A qué es? Un crecimiento total. Dentro de una fantasía, no puedo creer que tengo que justificar esta estupidez, cuando es parte de una historia ficticia, de una historia de piratas ficticia. Y cuando te hablen de, no, pero no puede ser. ¿Qué le dice eso a las mujeres? Que se ven así tan inalcanzable. Perdón, chicos, pero aquí les quiero presentar al hombre más poderoso del universo, protector de Eternia y guardián de los secretos del castillo de Greyskull, He-Man. Yo me puedo matar en el gimnasio, pero no voy a ser He-Man. Y si he llegado el caso, me puedo convertir, musculosamente hablando, y tener el cuerpo de Goku, no voy a poder tirar Kamehamehas. No voy a volar, no me voy a transformar en Super Saiyajin, no tengo superpoderes. Tendrás el aspecto, pero nada más que eso. Y ni siquiera, porque no cualquier hombre tiene la voluntad, el tiempo, los recursos, para trabarse y tener el aspecto de Thor, o de un dios del Olimpo, o de, no sé, Superman. Por otro lado, tenemos que, acá uno llora, ¿no? Es loco como Oda puede dibujar solamente dos tipos de diseños personajes femeninos. Es o un clon de Nami, o son extremadamente horrendas del otro lado. No hay un intermedio. No, es que no lo hay. No lo hay. A cómo se ve. La caricatura es un reflejo caricaturizado de la vida real. Es un simbolismo. Es una representación vaga, caricaturizada. Pero lo es. Ahora, lo más hermoso de todo es como a David Arroyo, que apenas tiene 235 seguidores de mierda. Porque todo bien, pero no existe este bebedor de leche de soja que le asusta ver una chica con tetas dibujada encima. No me quiero ni imaginar cuando se cruce con una mina que está buena en la vida real, en live action, porque se vuelve loco. Le explota, le sale la leche de soja por la nariz y las orejas. Ahora, estos tipos cobran sueldo por trabajar en medios hegemónicos. Es una locura. Habló bueno de las todas y dice, uy, un hit tweet, dice acá. Bueno, nadie lo puteó mucho en su Twitter, pero un poco sí. Dicen, la sexualización de One Piece da vergüenza ajena. Y le dice, lo más suave que le dicen es que vos das vergüenza. Señora, el pajero de su hijo está publicando huevada. Sí, vos das vergüenza. Bueno, lo están matando porque ya sabemos, progresista de Sijón, alía de pendejo, en Japón se burlarían de vos. Sí, porque la realidad es que son ellos, son los progres, los que están obsesionados con la sexualidad y la sexualización. Que ven sexualización en todos lados. En los videojuegos, cuando criticás, che, ¿por qué me hicieron fea a Lara Croft? ¿Qué? ¿Te querés masturbar viendo a Lara Croft? ¿Por qué lo llevas para ese lado? ¿Por qué eso es tan mal pensado? Y es porque están obsesionados con los cuerpos y con la sexualización. Totalmente obsesionados. Por otro lado, incentivaron el acoso a uno de los animadores de One Piece, que es el animador de este personaje, por la edad biológica del mismo. Todo porque el tipo publicó en Twitter, dice, participé como animador clave en el capítulo 1090 de One Piece. Espero que disfruten las escenas de Bonnie. Ahora, fíjense las cosas que le ponen acá, ¿no? Yo leyendo los comentarios y los replies, dice. Se caga de risa. Se caga de risa. Lo banco. Lo banco totalmente. La mayoría igual salieron un montón a ponerse de su lado. Y esto tiene mucho que ver también. Porque por un lado le cayeron un montón de progres a querer insultarlo, pero por otro lado la gran mayoría de gente salió a apoyarlo. Espérenme un segundo. Esto nos da la pauta de que la gente está cambiando su percepción de esto de salir a funar gente por algo políticamente incorrecto. No solamente eso, sino que en el Twitter de Mary Station los prendieron fuego también. Los destruyeron. Los aniquilaron a Progre Station. Tanto que se la pasaron bloqueando gente a mansalva en Progre Station. Los aniquilaron por este artículo. Porque ellos ya sabemos lo que es esta clase de gente, ¿no? Cuties está todo bien. Ahora, una dibujada que es una mina grande dibujada con tetas grandes que ¿saben qué significa? ¿Con qué se asocia las tetas grandes? Con una mujer adulta. Es lo opuesto a nenas chiquitas. Lo contrario. Es absolutamente lo contrario. Ahora, las tetas... Esto retrata a la progresía como lo que son. Gente que le asustan a las mujeres de verdad. Que se asustan con mujeres de verdad. Con la idea de la feminidad voluptuosa y exuberante. Les molesta, les da miedo, les da ansiedad, le tienen pánico. La verdad que dan vergüenza ajena ellos. respecto a Oda, sí, Oda banca y sigue apoyando a su maestro que es Noohiro Watsuki el autor de Kenshin que es un personaje polémico. Es un personaje polémico. Pero ¿saben lo que dice Oda? Me chupa un huevo. Y de nuevo, chicos, el anime es así. Es así. ¿Es medio pajero? Sí. Sí. Es parte de la esencia culturalmente hablando. Es lo que es. Y no hay que renegar del mismo. Hay que aceptarlo o largarlo. Tómalo o déjalo. Los japoneses tienen una visión muy particular, sí, y no entren a un sex shop en Japón porque se van a horrorizar mucho peor si se horrorizan con el anime. One Piece es lo que es y me parece perfecto como declaración de principios que Oda se cague de risa, que el animador se cague de risa porque no van a cambiar el anime. No pueden cambiar culturalmente del anime. Van a tirarle todo el hate que quieran. Revienten. Vean los cartoons americanos. No van a poder modificar algo que vende la barbaridad que vende. One Piece vende una barbaridad. No van a cambiarlo de las minas tetonas porque asusta a un par de bebedores de leche de soja. Y por ese lado Banco 1000 a One Piece, Banco a Oda, aunque no soy fan, pero estas cosas me hacen respetarlo más y admirarlo más. Japón no puede caer ante la cultura occidental de querer afear a las mujeres, de querer infantilizar el anime y esas cosas. Ya lo han hecho demasiado. No tienen que hacerlo más. Y dejen el anime ser lo que es, lo que fue toda la vida. Natural, normal, sano, distinto, porque parte del chiste del anime es que sea distinto a lo nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.